¡Suscríbete al canal! ¡Tantito! No, controles no Opciones visuales TV estándar TV LCD ¡Oh! Mira, TV de plasma Proyector DLP, TV estándar TV LCD ¡Oh! Mira, se puede ver mucho mejor TV estándar, TV de plasma LCD, vamos a ver en TV LCD Efectos de la sangre, sí Justos de color verde rojo Y está bien ¡Ay! Justo vamos a ver, se ve más cañón Se ve más chido La verdad Se invita a los empleados a contribuir a... Malas noticias, Joe Datadine se ha fijado en nuestra pequeña operación Los datos están en tu tipo Ok Este ya murió Aquí había otro tipo Sí ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Hijo de esa mandarina! ¡Maldición! No alcancé, no alcancé a... Corre, 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 Pero hagamos esto Usted se quieto Usted se quieto Usted se quieto usted tambien Se laggeo el sonido Ahi esta Ay que pez Bonitos revolvers se hacen buen daño eh Ahi esta Bueno no salia mejor que hace rato Ya es un avance Ay No esperaba estas de aqui arriba Me disparaste Que pez Aparte esta chido Se ve mas chido los colores pero Esta muy oscuro tambien Parece que hay una area sin asegura Se ve bastante mejor asi Ok Ok corre 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 Me enamoré De alguien Que tambien Se enamoró Y tristemente No pude ser yo Este chetón Este chetón Este chetón Este chetón No diga nada Si esta mejor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Eso Que pez Que pez No hay que hacer municiones Genial Corre 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 Tienes arma todavia Ok si Aunque sea Ahi esta uno Ahi esta uno Ahi esta otro Ahi van dos Ahi van cuatro Creo que Ya van total Si ya son todos Ya son todos Esto le va a servir Me enamoré De alguien Que tambien Se Ah cañal Que tambien Se enamoró Y tristemente No pude Ser yo Ah se apagó La energia Me imagino que esa tambien se abrirá Verdad? Esa cosa de ahi Ok Ahorita regreso con eso Igual y hay un arma especial o algo asi Ok 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 Creo que primero nos vamos por aqui Y una vez se tranquilicen las cosas de aqui Y ahora si voy Se ha ido la energia y estas El maldito tecnico ha intentado atraparnos Ok Tenemos una desconexion No autorizada en el generador Usa el kit de demoliciones Ni muera Esto? Vas a tener que conectar el kit de demoliciones Antes de colocar la carga Una de los contactos Girando los cuadrados Para completar el circuito En cuanto se active la cuenta regresiva Aléjate y disfruta de los fuegos artificiales Ok 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 Carre, 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 carre Y este que hizo? No veo que hizo Volvió el ventilador pero No le veo chiste de hacer eso A todos los empleados No se alarmen Los sistemas de emergencia permanecerán activos hasta nueva orden Ok Supongo que también tenga que volar este Supongo que podrás volar eso con el kit de demoliciones Ok, aparentemente si tambien Ok Aquí Aquí Y aquí Uy, 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 uy ¿Y creen que me ayudó a que haya volado la ventilación? ¿Qué está? Estoy listo a apagar esta cosa ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde vas? 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 Uy, casi activan esta cosa Lamentamos el retraso a la hora de reconectar la fuente de alimentación ¡Ay, Jesús! ¡Ah, mira! Aquí viene la otra tarjeta Sí, aguantame ¿Qué puedo? Ay, Jesús, sí está oscuro Que puedo ahora ir a esta cosa ¡Ay, las arañas me dan cositas muy las arañabatas! Ok, quiero ver si la cosa de ahí se abrió Ahora que no hay electricidad A todos los empleados No se alarmen Los sistemas de emergencia permanecerán activos hasta nueva orden ¿Crees que eso sigue activo? Consiguió una bayoneta Ok, a ver Y no me deja activarla Y está bugueada O sea, hay ciertas cosas del emulador del Teresente Que todavía no están perfectamente bien Pero, pues, funciona O sea, a pesar de que funciona Sí Sí tiene ciertas cosas medio raras Pero, pues, vámonos Corre, corre, corre Aquí puede estar normal, ¿verdad? Sí, ya Recargas Estupendo Recargas Estupendo No sé, estoy sin saber por qué tenía que volar eso Pero bueno, ya Ya se voló Lamentamos el retraso a la hora de reconectar la fuente de alimentación El servicio habitual se reanudará en breve Ok Por si acaso Creo que aquí va a haber gente Sí No me dejó Simón ¡Uff! Mira nomás Qué bonito No se alarme Los sistemas de emergencia permanecerán activos hasta nueva orden Ok, ok Es que sea acá arriba Ok Busca la tarjeta de acceso dorada en la oficina del científico jefe Ok Necesito Ver a todos Y que no activen La bendita alarma A ver, usted Alce las manos Estupendo Usted también Alce las manos Alce las manos Alce las manos Gracias por su paciencia Ahí está Ok Porque si no Estos matos activan la alarma Y vale gurro Porque me complican Más de lo que debería la situación Ahí está Aquí está el otro Ok Así que se pone muy oscuro esto Se me machian los clares Pero La iluminación La verdad está muy oscuro Eleva toda la gama La La situación Lamentamos el retraso A la hora de reconectar La fuente de alimentación Aquí Aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué no? ¿Qué ocupo? Ok Pero eso no lo puedo hacer ahorita Pues supongo que tendrá que ver Con eso De lo del hackeo ¿No? Cubrir A ver De lo que tengo que hackear Para evitar que me Que me encuentran En cuanto Suena No se alarmen Los sistemas de emergencia Permanecerán activos Hasta nueva orden A ver Si el escopeteo ¿Es activa? No Genial Genial Es que Continuamos Continuamos A ver ¿Qué podemos hacer? Por favor Porque si está muy oscuro En serio ¿Qué ves? ¿Por qué se pone tan oscuro Cuando le pongo el SD? Supongo que En televisión Es este OLED Se ha de ver Más clarito Pero Que se está muy manchado Ya me perdí Está aquí Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Es para abajo Lamentamos Se ve al otro lado Ahora Si se ve al otro lado Ok Como usted Diga No pasa Nada A ver si puede ocupar esto Ok Vámonos Vámonos Turun 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 Abres Gracias ¿Aquí está esto? Sí, aquí está esta Aquí está la otra puerta Y activas Ok 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 Corre, corre, corre... ett AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY Me matan Me matan hijo A la hora de reconectar la fuente de alimentos H CONSEGUES HERSELIN 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 CORRE CORRE AHH ¡Qué rico! Ahí está Estupendo, 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 estupendo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, maldición! Ya te vi Ok Este menos ¿Cuánto era otra torreta? ¿Cuánto era otra torreta? ¿Cómo es que se me ve? Ok, otro menos Pues así les cuesta verme Pero sí, sí me llegan a dar No tienen tan buena puntería Como cuando está clarito Ok ¿Cuánto es otra torreta que está ahí atrás? A ver No me deja mover mucho esta cosa Ok, 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 ok Alerta de seguridad en las instalaciones de detención Envíen a un equipo de respuesta ? ? ? ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Corre, corre, corre! Íjole se muestra... ¿Me diariamente los sueños? ¿Está esta cosa? ¡Ahí ya está! Está chiquito, está chiquito, está chiquito Me parece chiquita, no puedo. ¿Dónde? 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 ¿Qué pasa aquí? Que te demolicé, descarga. Aquí. ¿Aquí? No, aquí no. ¿En esto? Ahí está genial esta. Ahí está. Ahí está uno. Hijo, se muestra que no alcanza a darle. Ok, ok. Ok. Ahí está. Ahí está eso. ¿Dónde tengo la casa para volar? Usa el kit de demoliciones. Aquí. Ok. Volar. Ok. Intruso detectado. Unidades de seguridad a control inmediatamente. A ver, aguantame. Tengo que ver todas las cámaras de seguridad, ¿no? Lamentamos el retraso a la hora de... Hay varias que están cerradas. A ver. Pero no veo al Jack. En ninguna. La 8. Es la 8. Es la única que... Ah, ya vi. Está en la 7. Está en la 7. Ok. O el 7-1 creo que es. Está en la 7-1. Alerta de seguridad en control. Necesitamos un equipo de respuesta lo antes posible. Ok. Vámonos. Yo... Ok. ¿A dónde me voy? ¿Me disparan? No, no, ¿de dónde? Ok. Ok, para allá. Ok, 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 ok. Se ve que de aquí voy y alcanzo a ver a los que me disparan. Sí, ya te vi. Ok. Ok. ¿Te vas a poner así, hijo? ¿Te vas a poner así? ¿Aunque sí te vas a poner, carnal? ¿Tú también? No me digas que las baterías... No me digas que las baterías... Y si las baterías... A ver... A ver, vuelvo rápido. A ver, vuelvo rápido. A ver, vuelvo rápido. A ver, vuelvo rápido. A ver. ual... A ver, vuelvo rápido. Véve caminho. Se me olvidaba que al grabar consumo más batería de lo que... Bueno, por lo menos cada vez por la forma en que tengo conectado el sonido del Xbox Va directamente desde el control, entonces gasta un poquito más energía de lo que normalmente haría Ok Ah, su macho, su macho, su macho, su macho, su macho Quítate, salte Ah, puedo desde aquí, ok, 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 ok Hijo de ese monstruo Ah, es la 1 Y es la 7 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú! ¡Tú, revive! Dejame cubrirme Dejame cubrirme Dejame cubrirme ¡Ah! ¡Maldición! ¡Déjate de cubrirte! ¡No! ¡Maldición! ¡No puede ser! Hay en serio El sistema de coberturas esto realmente no es muy bueno La verdad Bueno, pues vamos a dejar este video por aca Así que vamos a seguir por ver Dale like si te ha gustado, suscríbete, suscríbete Comparte con tus amigos si me estás viendo desde Facebook Pasa por el canal de Youtube, si me estás viendo desde Youtube Pasa por el canal de Facebook, ve mis videos Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Adiós!